Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Brawl Stars Competitivo Hispano y a pesar de que los vídeos de fichajes están funcionando muy bien en este canal, os están gustando un montón voy a seguir subiéndolos como ahora, cuando haya mucha cantidad de noticias acumuladas porque si no creo que rayar el disco, así que sin más dilación, a por ello Y comenzamos con la región de APAC, en este caso con un campeón del mundo como es RESPONSE que ganó el mundial del año 2020 con el PSG Este equipo está buscando una representación para el año 2025, es decir, una organización que lo represente en el mundial de Brawl Stars El roster estaría formado por RESPONSE, SERGENT y HIBS Continuamos con la región de APAC, en este caso para una mala noticia y es que Rival eSport ha despedido a todos sus jugadores a la calle Thank you, thank you very much, pero a la calle No tengo información de si los jugadores, Melty, Mikreou y Shu van a permanecer unidos Si me entero de algo, os lo comunicaré Saltamos a la región de Sudamérica, en este caso, como no puede ser de otra manera con la Naconeta, otro roster que buscará competir en SA el próximo año Meliodas, Nico BS y Note de la mano del grande y bueno de Joaquín BS Saltamos ahora a la región de Norteamérica para dar una información que me pone contento y es que el grande de Chino, junto con Bobby y Sanz, parece ser que se confirman como roster y en este caso, además, parece que han encontrado una organización para el año 2025 Let's go! Última noticia para la región de Norteamérica El grande y bueno de Zar se declara FA buscando equipo y está abierto para cualquier región Yo no perdería la oportunidad de fichar al grande de Zar Y otra cosa que ya había dicho en mi vídeo anterior pero en este caso confirmado Es decir, lo de antes era un rumor y ahora es oficial Y estamos hablando de Gero y de su equipo Y dice lo siguiente Todavía estamos en conversaciones con Z-Division pero nos han permitido escuchar ofertas para la temporada de Brawl Stars Expos 2025 Si os recordáis, en el último vídeo, el rumor que os traje es que el roster de Z-Division iba a permanecer unido cosa que parecía que no en un primer momento y que muy probablemente no lo iban a hacer bajo el escudo de Z Bien, pues se confirma Continuamos con el equipo de SK Gaming En este caso, Yoshi confirma que ha renovado Joker también nos confirma que ha renovado y Lenine no Por lo cual, lo que comentábamos de que Lenine estaba fuera y Joker y Yoshi dentro Justo después, Chaos ponía este tuit en el que decía, pues, eh... Nothing Es decir, básicamente que él no ha firmado Para entendernos Y hoy, cuando estoy grabando la parte final del vídeo porque como habéis podido observar al cambiarme de ropa lo he grabado en dos veces porque voy grabando a medida que voy teniendo noticias Pues, eh... Replitoten ha puesto un tuit en el que dice Una leyenda del juego y por siempre en nuestros corazones Hoy despedimos a Chaos Los recuerdos de ti animando en... Pim, pam, pum A la calle Básicamente ese es el resumen Y en este vídeo de Role que os aconsejo que le veáis Yo, la verdad es que podía hacer un reaccionando a su propio vídeo pero sería un ladrillo de vídeo Entonces, si queréis lo podéis ir a ver por vosotros mismos Se llama así ¿Por qué echaron a Chaos de Totem? Y yo puse un comentario el cual ha tenido bastante repercusión Mucha más de lo que yo bueno, pues tenía intenciones, ¿no? En este vídeo básicamente para dar un poco de contexto a mi opinión que voy a dar ahora Dice que cuando se fue Joker de Replitoten pues perdieron a un jugador que draftea Y entonces ficharon a Chaos que no es un jugador que draftee pero que es el mejor de Europa Entonces como que compensaba En conclusión los drafts de Totem fueron malos y echaron a Role ¿Vale? ¿Por qué? Porque a Chaos no le iban a echar porque es el mejor jugador Entonces se cargan a Role ¿Vale? De maravilla Y luego una vez ya te has cargado a Role ahora acaba el Mundial y se cargan a Chaos Y entonces según él todo esto es porque no hay un jugador porque nadie draftea Entonces a ver ¿A quién van a fichar ahora que draftee? Es que no me lo puedo creer que tú te desprendas del mejor jugador de Europa y de uno de los mejores entrenadores del mundo Mi gente tengo que calmarme Estos rapapolvos no son buenos Pero bueno hasta aquí el vídeo del día Espero que os haya molado un montón y si salen nuevos fichajes interesantes es decir algo con sustancia algo que me dé para 5 minutos o 6 minutos de vídeo no para 30 segundos pues no os preocupéis que aquí lo tendréis De momento mañana tendréis Snipik aquí en el canal de Probeestars Competitivo Hispano Así que deja tu like y suscríbete y pon el código SPIUG en la tienda para apoyar mi contenido si te ha gustado Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente Adiós